En esta empresa comienzan el día una hora antes de lo habitual. Hemos cambiado la jornada partida por la jornada continua. Ahora trabajan de 7 a 3. Quieren evitar comer en el trabajo. Básicamente ha sido por tema de seguridad y porque creemos que es uno de los puntos clave que tenemos que reforzar. Otro ejemplo lo encontramos en sectores como el de la alimentación. Mercadona ha implementado una nueva jornada laboral de cuatro días de trabajo y tres de descanso. Lo harán mientras dure la pandemia. Siempre ha existido una viabilidad, una flexibilidad de poder llegar a acordar algún cambio y alguna metodología nueva de rotación de descansos, correturnos, mil casuísticas. Eso sí, el horario aparece en nuestro contrato laboral y por eso tiene que haber consenso para modificarlo. Si hay representación sindical con ella y si no claramente con el 100% de los trabajadores, nunca tiene que haber algo obligatorio. Siempre tiene que ser consensuado y aceptado por el trabajador. Y siempre bajo el amparo de la ley. Toda aquella modificación que se haga tiene que ser también con la legalidad del Estatuto de los Trabajadores o legalidad de los convenios, en el que entre jornadas o entre los periodos tiene que haber sus descansos, sus vacaciones. Son cambios excepcionales en una situación de excepcionalidad. El tiempo y la productividad dirán si han llegado para quedarse.